y no tiene nada que decir y por qué me llamó la policía y me llama la policía está rato pero por qué yo estaba peleando pero y aquí donde fue el problema cómo se llama cómo se llama el joven yo no sé cómo llaman qué son ustedes nada